La nadadora sincronizada Gemma Mengual ha hecho su primera aparición pública desde su reciente maternidad. Ha sido con motivo de la inauguración de una yogurtería de la marca Danone, que se encuentra en el Centro Comercial Diagonal Mar de Barcelona. Aprovechando la ocasión, ha contado sus secretos para mantener su figura tras el embarazo. Bueno, la verdad es que no me engordé mucho durante el embarazo, porque me encontré muy bien y pude ir a nadar casi cada día. Ella misma se ha encargado de servir el producto estrella de la carta, el yogur Danone helado al momento combinado con toppings, fruta y chocolate. Además, la subcampeona olímpica ha destacado la importancia de seguir una alimentación saludable para mantenerse en forma y activa. La verdad es que me gusta comer de todo, yo creo que es súper importante comer de todo y evidentemente uno de los alimentos que yo creo que más consumo entre horas y como postre y tal es el yogur. Gemma se encuentra en un gran momento de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, y ya tiene claros sus próximos retos. Bueno, que darían unos Juegos Olímpicos, podría marcarme como reto el poder ir a unos cuartos Juegos Olímpicos después de haber sido madre, todo eso es lo que me motiva. Falta poco para los próximos Juegos Olímpicos de 2012, y aunque es complicado compaginar la maternidad y el entrenamiento, ella está segura de poder con todo.